El amor que llevo en mi Yo lo tengo para ti Ese amor que es tan profundo Y es todo para ti Si te doy mi corazón Y me entrego solo a ti Estoy listo para quererte No me importa lo que cueste Pa' ser dueño de tu amor Quiero, quiero, yo quiero darte Este amor que siento en mi Quiero, quiero que tu regreses El amor que hay en ti Si me das todos tus besos Si me das todo tu amor Estoy listo para quererte Y vivir toda mi vida Solo para amarte a ti Si te doy mi corazón Y me entrego solo a ti Estoy listo para quererte No me importa lo que cueste Pa' ser dueño de tu amor Quiero, quiero, yo quiero darte Este amor que siento en mi Quiero, quiero, quiero que tu regreses Quiero, quiero que tu regreses Quiero, quiero, yo quiero que tu regreses Quiero, quiero que tu regreses Quiero, quiero que tu regreses